Han ingresado con estos últimos movimientos docentes nuevos con el movimiento de traslado y los últimos ofrecimientos que se hicieron y también hubo cambios en el personal directivo a raíz del concurso de ascenso. ¿Los chicos en cuanto está la matrícula? ¿Ha habido modificaciones respecto al año pasado? Sí, es decir, los que finalizaron séptimo grado el año pasado eran aproximadamente 40-42 chicos y este año primer grado han ingresado 32, por lo tanto la matrícula ha descendido, pero tenemos chicos que provienen de otras instituciones, de otras ciudades, de Santa Fe, de Rafaela, de Buenos Aires y de la zona rural, así que aproximadamente estamos teniendo una matrícula de 250 alumnos que no difiere mucho de la del año pasado. Las secciones siguen funcionando de primero a séptimo en el turno mañana y de primero a séptimo en el turno tarde. Eso sigue igual al año pasado, no hubo modificaciones. Sí, con muchas modificaciones dentro de lo que es lo edilicio, porque se le han hecho trabajos de pintura y demás cuestiones importantes que eran necesarias. Sí, Alexis, nosotros el año pasado estuvimos construyendo nuestro proyecto educativo institucional, no los docentes solos, sino donde participó toda la comunidad, obviamente los chicos, y ellos pedían más colores en la escuela. Bueno, por lo tanto tratamos de brindarle esto que ellos pedían, más colores en la escuela y por esa razón es que ves que ahí está más renovado el exterior, el patio exterior, el escenario adornado y bueno, las aulas todas pintadas nuevamente. Faltan algunas cosas porque ahora en el área de plástica van a realizar los últimos retoques los alumnos con su seño. Y también se ha hecho una modificación en el salón del Alasur. Sí, más precisamente en la parte del patio del Alasur, donde se ha hecho un sobretecho a los salones y cocina porque teníamos problemas permanentes de filtraciones a pesar de los arreglos que se hacían. Y bueno, se concretó eso con una colocación de cenefa que hace el edificio más armonioso en cuanto a la visual estética del mismo. Gracias.